Yo tenía una coche gorda que no la quería vender Un amigo me ofrecía mil pesos y su mujer Coche, coche, cuina, cuina, cuí, 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 cuí La coche yo la maté y la hice chicharrones Del tamaño de esta casa salieron treinta montones Coche, coche, cuina, cuina, cuí, cuí, cuí De las tripas de mi coche nada más me queda una Pa' poner agua potable de la tierra hasta la luna Coche, coche, cuina, cuí, 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 cuí Las pezuñas de mi coche las mandé para Campeche Y de allá me devolvieron treinta vacas dando leche Coche, coche, cuina, cuina, cuí, 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 cuí Los bolsitos de mi coche se los dio a una prima mía Como estaban tan sabrosos los lambía todo el día Coche, coche, cuina, cuina, cuí, 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 cuí Las orejas de mi coche las mandé para Mazatlán Un amigo las compró para hacer un tejabán Coche, coche, cuina, cuina, cuí, 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 cuí De las tripas de mi coche nada más me queda una Pa' poner agua potable de la tierra hasta la luna Coche, coche, cuina, cuina, cuí, 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 cuí Coche, coche, cuí, 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 cuí